Quiero invitarlos a todos ustedes al Shopping El Portal, en donde van a encontrar toda la moda de las primeras marcas. Además, un patio de comidas con la mejor oferta gastronómica. Como si esto fuera poco, cines 3D y toda la diversión para los más chicos en Aventura Center. Así que ya saben, vayan solos o vayan en familia, pero vayan a disfrutar del Shopping El Portal. Por otra parte, ¿querés conocer el plan ideal para mantenerte en forma bajo supervisión médica y de los mejores especialistas? Entonces tenés que visitar el Centro Terapéutico de Nutrición Tucumán, en donde vas a encontrar, como ya te dije, el plan que vos necesitas y vas a ver los resultados que siempre quisiste ver. Visita el centro en Crisóstomo Álvarez 476. Te cuento que estuvimos en la segunda edición de Dame Más que se realizó en la Casa de la Cultura en el Parque 9 de Julio, por supuesto apoyando al diseño independiente y al arte. And let me rock the mind, now it's blue, yeah. Now let me see you, what? 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 Tremendo evento, estoy fascinada con este espacio, contame, segunda edición de Dame Más. Segunda edición, una apuesta mucho más grande, la verdad que el espacio es ideal, la noche es perfecta. Este es un encuentro de diseño de creativos emergentes de la provincia, unidos, digamos, por la moda. Es música, arquitectura, diseño de moda, diseño de indumentaria, proyecciones visuales. Contanos, Goun, aproximadamente cuánta gente está participando de Dame Más, cuántos expositores. El año pasado éramos 30 y este año somos más de 60. Sí, somos más de 60, la idea es que vaya creciendo año a año. Esto es una mezcla donde vas a encontrar absolutamente todas esas cosas. Y los esperamos a todos ustedes el año que viene, para los que no pudieron verlo, van a disfrutarlo aquí en la pantalla de Show World. El año que viene también mucho más. Mucho, mucho más. Se viene con mucho más, gracias a vos. Quiero decirles que es una noche ideal, fresca, divina, la temperatura ideal. Y aparte del marco del Parque Nueve de Julio, la Casa de la Cultura, impagable. Impagable. Las luces, lo que va a ser la pasarela, el desfile en un rato, va a ser alucinante. Puede estar el diseñador, están las modelos, todas divinas. ¿Saben qué? Acá estamos de fiesta. Bueno, contanos por qué a vos te tocó la década de los 90. 90. Genial. 90, bueno, más que todo me inspiré, digamos, en la onda, la Madonna de los 90 también. La onda de los recitales, los shows, las camperas de jeans, con algo de la MED. Era como muchas mezclas en los 90, digamos. Y el año que viene queremos ver más y mucho más todavía. Así que, ansias y felicitaciones y que esto sea un verdadero éxito. Bueno, gracias a ti y, bueno, a ustedes y que nos acompañen aquí en el Dame Más. Es un placer y, bueno, y mucho más y hay más para rato. Estoy con la estrella invitada de esta noche. Un diseñador, pero de la hostia, señores. El señor Edus de Cris. Me encanta, pero es como, tú, machi, que me la tiran así. No, pero bueno. Así te lo digo. Me encanta estar acá, súper contento con la propuesta, con la invitación. Contanos un poco, estos son modelos de tu nueva colección. Son la colección de ahora, de verano. Se llama Tirando Mafia, por no decir tirando fruta. Usamos mucha fruta y es bastante oscura, son todas camisas prendidas. También hay como una gran, creo que corriente de tendencia que obviamente no viene de afuera, que es como este look invernal en verano, ¿no? Has tenido esta súper experiencia de ser uno de los argentinos que ha participado en Project Runaway. Una experiencia súper linda, ya hace unos años, todavía como que sigue un toque la cola de esto. Me encanta, no me esperaba con lo que me encontré, conocí gente increíble. Bueno, eso sirvió como plataforma, como catapulta para lo que es hoy mi marca, que ya hace dos años que la tengo, cuatro colecciones. Todos tenemos una prenda fetiche, seguro. ¿Cuál es la tuya? Las faldas tableadas, tipo Kiehl. ¿Ah, sí? Muchísimas gracias, placer tenerte acá y ojalá que esta muestra colectiva, que es Dame Más, siga creciendo año a tres años. Increíble, increíble está. Y el año que viene Dame Más, pero mucho más. Dame Más, Más, Más. ¿Por qué elegí Bilago? Porque nos da la seguridad que mi familia necesita. Y haber comprado nuestro lote en cuotas, nos facilitó mucho las cosas. Además, en los espacios verdes, Mati puede jugar tranquilo. ¿Saben qué? Me encanta ver a Caro divertirse con sus amigas. Aparte, el Clubhouse es ideal para festejar nuestro décimo aniversario de casados. Bilago, el country que estabas esperando, te dice que no esperes más. Comprá tu lote en pesos y financiado y empezá a construir hoy mismo disfrutando de la comodidad de estar a solo 5 minutos del centro. Visita nuestro showroom en Maipú 607, planta baja, edificio Coen y Match y Warblood. www.bilago.com.ar ¿Qué querés ser mañana? En Instituto Privado San Judas Tadeo, tenemos tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Títulos oficiales, excelencia académica, carreras cortas de inmediata inserción laboral, prácticas hospitalarias, pasantías. Inscríbete hoy en el Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 424-2213. Atención, si tienes entre 25 y 35 años, no te puedes perder el After Office del Año, organizado por Pieve en su sucursal este jueves 6 de diciembre a las 20.30 horas. Vas a poder disfrutar de DJs, BJs, cócteles, sorpresas en vivo y muchas cosas más. Para asistir a este evento súper exclusivo, tenés que llamar al 431-4605, que es la productora de Pesajorras, o bien mándanos un mensaje privado por Facebook. No te lo podés perder. Nosotros volvemos a Buenos Aires para seguir disfrutando de lo que fue la gala anual a beneficio del Hospital Austral, organizada por Valeria Maza y, por supuesto, con todos los detalles de la mano del señor Alvarito Mejudo. Bueno, esto es un adelanto, es como una pista de alguien que en muy poco tiempo va a hablar con nosotros. Ahora cierro, es una medalla olímpica y acá tenemos al dueño, te lo entrego. Bueno, gracias. Igual, más que pista, con el color lo dijiste todo. Así que, bueno, yo estoy contento de poder estar acá, poder colaborar un poco con el Hospital Austral en esta cena gala. Así que agradezco a Valeria Maza por haberme invitado. La verdad que me sorprendió cuando recibí tanto de ella como del esposo esta invitación. Así que hoy vamos a pasar una linda jornada. ¿Tienes ahí en tus manos como lo que te abrió un nuevo mundo, que es esto de ser una celebridad ahora que antes...? ¿Lo decís por la medalla o lo decís por...? ¡Ambas cosas! No, bueno, la verdad que sí. Hoy estoy en una posición que por ahí era raro pensar que estaría alguna vez, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que es un homenaje también que te hacen de diferentes rubros y demás. Y bueno, hoy se abren ciertas puertas que uno la verdad que lo vive muy bien, lo disfruta, aprovecha. Y bueno, con muchas expectativas para lo que viene en el resto de mi carrera. Tantos años todavía que me quedan de estar entre Juegos Olímpicos, Mundiales, Juegos Panamericanos y demás. Y bueno, con ganas de poder seguir triunfando. Muchísimas gracias. Ahí un saludo a la gente de Show One, de Tucumán. Le mando un saludo inmenso a todo Tucumán, que bueno, me van a estar esperando porque pronto voy a estar ahí. El día 18 y 19 vamos a estar por aquella zona, así que gracias por el recibimiento que siempre me dieron cada vez que fui. Y bueno, próximamente allá de nuevo. Ingrid, mucho trabajo. Te vimos en Egipto, me veo de Tucumán. Exacto. Estuve en Silkei ayer y anteayer haciendo, bueno, lo que es la presentación de Silkei Makeup Colors, que están lanzando ahora, todo lo que es maquillaje. Bueno, el sábado estuve en la FIT con Misiones, Destino Misiones, que los invito siempre. Y bueno, hoy acá... ¿Estás colaborando un poco con esta escena de beneficio? Exactamente, esta escena que organiza Antonio Álvarez, bueno, el gerente de marketing de Palacio Dubó, junto a Valeria Maza y Alejandro Gavier organizan esta gala para el Hospital Australpo. ¿Y el verano? El verano voy a estar saltando por todos lados, arranco en Córdoba, voy a estar en Santa Rosa, Calamuchita, haciendo el desfile allá, después la escalinata Mar del Plata, así que voy a estar de vuelta. Vamos a estar nosotros todos los años, estamos ahí presentes, así que seguramente nos vemos ahí. Un saludo para la gente de Tucumán, de Jowon. De todo Tucumán, los que están viendo el programa ahora, éxitos y un buen año, porque ya nos acercamos a las fiestas, así que ya está. Éxitos. ¿Qué le pasó? Todo comenzó cuando terminé de pintar mi casa con Sherwin Williams. Mi jardinero me felicitó, le dije, usé Sherwin, mi vecino también. Llegó el de las pizzas, vio los colores asombrado. Ya sabe, le fe. Otro día, mis amigos me felicitaban una y otra vez. Nunca pensé que Sherwin Williams fuera tan conveniente. Buenas tardes, buenas tardes. Buen gusto, ¿eh? Acostumbrate a que te feliciten. Pinta tu mundo con Sherwin Williams. De chico era distinto. De adolescente, un líder nato. Su carisma y conexión con el público lo volvieron una figura pública y prestigiosa. No quería más de lo mismo. No quería que le marquen el camino, qué decir, qué escuchar. Cansado de seguir la corriente, decidió dejarlo todo y salió del agua. Quería ir por más, conocer el afuera. Con solo segundos fuera del agua, ya era trending topic en Twitter. Hay un mundo ahí afuera. Es el momento de vivirlo. Del mundo por nacimiento. De Tucumán por adopción. Encontró el sitio donde se sentía cómodo. Listo para vivir una vida plena. Para contarlo todo. Ahora sí, todo está listo. Está entre nosotros. Aplausos, ovación, de pie. El pez está en el aire. Fish 95.9 Escapate del cardumen. Respetar las señales de tránsito es señal de inteligencia. Vos podés mejorar el tránsito. Vilago es el country que vos estabas esperando y Vilago te dice no esperes más. Porque ahora podés tener todas las comodidades de un country a solo 5 minutos del centro. Por más información ingresa en www.vilago.com.ar Nosotros nos estamos despidiendo ya. Hemos llegado al final de Show One. Pero antes voy a mostrarte lo que tengo puesto. Te cuento que mis zapatos son de Bárbara. Me viste la gente de Osira presentando su nueva temporada Primavera-Verano. El peinado es de Joel para Silvina Hair Center. Y el maquillaje de la señora Ana Anzorena. Con todos ustedes vuelvo a encontrarme. Miércoles 23.30 horas por Canal 12 de SSC. Hasta entonces, muy buena vida para todos ustedes. Y nos vemos la semana que viene aquí en Show One. Marcando la diferencia. Chao. No me gustan sin no party like a old school party called an old school party don't stop. So DJ drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands hot in the air. Everybody say oh yeah.